Música Estamos en línea directa con Leonardo Zambrano en estos tiempos en los que este tipo de conexiones vía virtual es la nueva normalidad y bueno, estamos en contacto con Gerardo como tantas veces esta vez no nos podemos dar un abrazo ni saludarnos dándonos la mano pero bueno, nos saludamos a la distancia ¿Cómo estás? Bueno, un gusto, Corguito, estar contigo Yo bien, porque estamos en cuarentena acá en Río Negro en la estancia hace más de un mes y acaban de llorar 80 milímetros hasta ahora así que la verdad que es un agua bendita para el campo y con mucha actividad el sector que se mantiene a pesar de la cuarentena y de todo el problema del coronavirus con mucha actividad propia de la época Claro, como decíamos, hemos dicho todos estos días el campo no para, lo está demostrando no puede parar además porque los ciclos biológicos así lo indican y bueno, y aparentemente ahí en el litoral está habiendo una buena cosecha de soja por lo menos bastante buena frente a otros lugares, ¿no? Sí, la verdad que lo diría bueno, es un poco la esta zona es un poco la zona la zona núcleo la zona importante una de las zonas importantes agrícolamente hablando y bueno, y los resultados realmente no son los peores ni mucho menos a pesar de que fue un año difícil un año complicado pero el sur estuvo muy muy complicado acá en el centro diría que es el lugar donde estuvo un comportamiento mejor y bueno, y ahora estuvieron prácticamente acá en casa hay 700 hectáreas de soja que hacemos y la verdad que pudimos levantar todo ayer nos quedaron unas pocas hectáreas cuando empezó el agua o sea, ha estado el clima muy bueno para levantar la cosecha sin ninguna duda y bueno, y ahora esta agua va a completar, diríamos lo que es la necesidad del campo y va a permitir levantar el resto de la cosecha pero 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 te diría que los resultados son son relativamente satisfactorios y la ganadería viene bien sobre todo los remates que ha habido por pantalla 100% virtual han andado bien y ha demostrado que el sistema en definitiva estaba preparado para este tipo de circunstancias Mirá, el sistema lo armamos o lo armé yo el sistema Plaza Rugal este allá en el 2000 2001 y digo no lo inventamos nosotros Plaza Rugal pero sí armamos el primer grupo el primer consorcio de 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 remates actuales y agarramos justo la época de 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 las tosas que justamente también le dio un espaldarazo bueno al sistema en la medida de que realmente las tosas el movimiento del ganado era una de las cosas imprescindibles increíblemente 20 años después hay otro tema pero no con los animales sino con los humanos un virus que que bueno que hace que no se puedan mover los humanos y y tome fuerza y y y y diríamos el este sistema virtual no solo a nivel diríamos de lo que son los remates de Plaza Rugal ya conocidos sino otro tipo de remate nosotros estamos ahora en este momento por empezar un remate ahí en Montevideo virtual de los los yeguarizos los criollos este de Museli o sea que realmente creo que el sistema no es el que a mí me gusta mi generación este en cuanto a la poca posibilidad de de participar directamente con los ponedores en los remates pero bueno hay que adaptarse a todo y en definitiva si si funciona la parte comercial bienvenido sea ¿no? ¿Alguna vez te planteé o te comenté la 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 posibilidad de hacer este tipo de remates 100% virtuales y me acuerdo que me dijiste a mí me gusta mirarle los ojos al comprador y bueno recién hablaba con uno recién hablaba uno por teléfono otro rematador también y y y veterano que la la diferencia de cuando uno estaba en un local de feria un remate en vivo las anécdotas que hay con respecto a la influencia que uno puede tener sobre el que apuesta o el que pone y distinto a esto que hoy por hoy un colaborador tuyo levanta un pique por teléfono y te dice que le ponga lo más lejos a la realidad de un remate en vivo y mirando la cara exacto exacto y cómo cómo ves esta actividad el día después la ganadería un día después la agropecuaria un día después de que pase todo esto esa nueva normalidad de la que se viene hablando en estos días mira yo yo no tengo ninguna duda que el sector agropecuario es el sector del que mueve la economía del país fundamentalmente hay otros pero principalmente es el sector agropecuario también sigo creyendo en mi amigo Valle que la vaca le gana en cuanto a que si bien ahí es un país agropecuario básicamente ganadero por su estructura de suelo la agricultura está incorporada por supuesto y hoy por hoy está sirviendo mucho en lo que puede ser diríamos esa unión de ganadería con agricultura pero es un país ganadero con agricultura y bueno y en ese aspecto yo te diría que Uruguay está bien posicionado porque tiene credibilidad porque tiene mercados porque tiene calidad porque tiene producciones naturales y porque tiene una buena industria frigorífica como la industria ganera en fin o sea que Uruguay está muy bien posicionado Uruguay porque no tiene volumen y entonces su influencia dentro de distintos mercados lo limita la cantidad pero no para nada la cantidad y evidentemente eso es lo que nos va a defender y nos va a defender a todo el país inclusive los que no saben absolutamente nada de campo y que muchas veces desprecian por una palabra dura a lo que se hace en el campo eso desde lo productivo y desde lo económico es decir como deben observarse a partir de ahora los mercados como se irán a comportar después de esta situación que todavía nos llevará algunos meses más yo te diría que la necesidad de alimentos va a existir y cada vez más o sea que en ese aspecto Uruguay produce alimentos y desde el punto de vista de los mercados y de lo fundamentalmente las necesidades no tengo ninguna duda que es un tema que va a haber colocación de todo lo que se produzca los valores bueno van a depender de cómo salgan las economías consumidoras vos tenés una Europa con mucha dificultad que Europa es lo que lleva los cortes valiosos los Hilton la 481 cortes valiosos diríamos de lo que es una red y evidentemente son los que hacen el buen precio conformado con lo que llevan otros mercados fundamentalmente China entonces lo mismo en cuanto a eso a la carne vacuna como principal duro exportador y después lo que son los granos etcétera yo te diría que tanto este problema del petróleo sumado al etanol o sea yo creo que puede tener muchas dificultades para el biodiesel para un montón de producciones complejas que quizás esa misma grano haya que volcarlo a la producción de carne que tiene esa polisvisibilidad y esa ventaja pero en términos generales yo te diría que vemos una producción de arroz que ha mejorado el precio y que no va a ser uno de los peores años ni mucho menos pero que siguen con dificultades una corrección del tipo de cambio que de alguna manera ayuda a todo lo que es las producciones agropecuarias y de exportación tenemos una parte forestal tenemos una parte forestal que realmente va a empujar muy mucho y bueno y después hay dificultades porque la lechería sigue con dificultades y achicándose la producción ovina por marcar de alguna manera con las dificultades que hoy estamos teniendo con la lana y bueno y hay que buscar mercados de carne o sea que más o menos el análisis de cada rubro pero en términos generales yo te diría que el sector agropecuario va a volver a ser la fortaleza de la economía del país con la credibilidad que tiene la exterior la cantidad de mercados para los distintos rubros bueno te agradezco mucho habernos recibido por ahí en un día que se presta además para tener estas conversaciones internamente como lo estás haciendo vos hoy seguramente no saliste a recorrer el campo pero si recorriste los clientes telefónicamente conociéndote sé que que has andado trabajando seguramente de manera virtual como no hay otra manera de hacerlo hoy si exactamente la verdad que aunque ya te digo el sistema hacemos reuniones de directorio y reuniones de producción yo estoy también en contacto con las fundaciones con otro tipo de negocios y hacemos las reuniones de esta forma a través del zoom que es increíble cosas que uno no herramientas que uno no conocía pero bueno no es lo que más nos gusta ni nos adaptamos pero estamos dispuestos a usarla y de alguna manera a comunicar con los productores y con los clientes y con los amigos con este caso como lo vengo diciendo en estos días y seguramente todos lo vamos a tener que decir hasta el hartazgo es la nueva normalidad a la cual los veteranos nos vamos a tener que adaptar sin ninguna duda y lo vamos a hacer porque nos hemos adaptado a tantas cosas en nuestra vida Jorge esto es un es un detalle más nomás exactamente adelante adelante y a seguir con el trabajo que es poca cosa igualmente un abrazo virtual que pases muy bien que pases muy bien que pases muy bien Gracias.